En la frecuencia, deploramos los defectos ajenos, y son los propios los que nos causan verdadero daño. Es radioconcierto que va por el camino de la paz. Unidos en el espíritu de la paz. Radioconcierto. Comienza en estos momentos, el programa más exitoso de la frecuencia modulada chilena. Concierto, discoteca. Presenta Maran, el equipo de alta fidelidad, primero en Chile y el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!